Música Amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa UCBTR2 Reciban un cordial saludo de quien les habla, Giovanni Daboin, Maribel Dan y todo el equipo integrado por estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, dirigidos por el profesor Nelson Jiménez Hoy vamos a tener nuestro programa ya rutinario, tradicional de hablar del cierre del sector universitario de la Universidad Central de Venezuela con la rectora Cecilia García Arocha Una vez más nos acompaña para pasar revista, que ha hecho la universidad en este año y cuáles proyectos va a subir el año que viene, Maribel Gracias Giovanni, feliz día amigas y amigos, gracias por acompañarnos y bienvenida rectora, una vez más aquí en la gerencia de Radio, Televisión y Multimedia desde donde transmitimos el programa UCB Tierra de Todos Buenos días Maribel, Giovanni, encantada de estar con ustedes, tanto al inicio como al cierre del año Saludo con mucho cariño al profesor Nelson Jiménez, a todos los profesores y estudiantes de nuestra Escuela de Comunicación Social que nos ha permitido con nuestro programa UCB Tierra de Todos llegar hasta los distintos hogares todos los domingos, muchísimas gracias por la oportunidad Ya es una tradición tenerlo cerrando el año universitario Habriendo y cerrando ¿Cómo cierra el año universitario en la Universidad Central? Yo creo que el balance ha sido bastante bueno, en el sentido de la proyección académica el mantener la autonomía universitaria, independientemente del paro convocado por los gremios en las luchas reivindicativas naturales de toda universidad nosotros tenemos una gran sensación que la parte académica, en la investigación, en la docencia, en la extensión en todo lo que tiene que ver con el crecimiento universitario, con la universidad porque la universidad no es solamente tener un grupo de estudiantes para formarlos sino es una formación integral que tiene que tener deporte, extensión, cultura, investigación que tiene que tener los distintos elementos que forman de manera integral al estudiante de tal manera que cuando nosotros analizamos los avances que en el académico se pudo dar fortaleciendo la investigación, fortaleciendo los programas, la educación a distancia cuando nosotros vemos en nuestras direcciones, tanto la dirección de cultura, de extensión, de deporte en fin, COPRED, que es el mantenimiento de la universidad, la dirección de mantenimiento como tal en fin, en las distintas direcciones yo creo que el balance es positivo de manera general, el rendimiento estudiantil que muy pronto, tal vez antes que finalice este año lo va a presentar el vicerrectorado académico a la Universidad Central de Venezuela a su consejo universitario para que analicemos y hablemos lo que es en relación al rendimiento estudiantil creo que la satisfacción va a ser muy grande para todos los que desconocen o conocen algunos elementos para que se tenga bien claro que la misión de la universidad venezolana y de nuestra universidad es la formación de jóvenes al servicio del país y que eso lo hemos cumplido Rectora, durante este periodo, este año, fue bastante difícil para las universidades nacionales precisamente por lo que usted hizo referencia el paro, primero la situación con los empleados, luego el paro de profesores y ahorita hay un paréntesis, hay un compás de espera por parte del sector profesoral no obstante, pareciera que los compromisos y los acuerdos a los que se llegaron con el Ministerio de Educación Universitaria no han rendido frutos incluso usted es la presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores y quedaron, incluso hubo un compromiso de unas mesas de diálogo que al parecer no llegaron a ninguna parte Sí, yo creo que hay que enfocar tu planteamiento muy interesante por demás en distintas líneas de acción en primer lugar hay que recordarles a nuestra comunidad que los paros los convocan los gremios no los convocan las autoridades ni el Consejo Universitario en lo personal yo voy a acompañar siempre las luchas que vayan orientadas a las reivindicaciones de todos nuestros sectores es decir, profesores, estudiantes, empleados, trabajadores, obreros, profesionales pero yo creo en una universidad abierta creo que la lucha continúa los problemas pueden estar por ejemplo ¿qué nos corresponde a los rectores? ¿qué le corresponde al Consejo Universitario? demostrar que el presupuesto sigue siendo deficitario como en efecto lo es eso no es mentira eso lo conoce el Ministerio de Educación Universitaria ¿y lo tiene que aprobar bajo protesta? porque si no no... exactamente si aprueba casi siempre bajo protesta o con votos negativos como me ocurrió a mí en mi caso como rectora pero realmente eso hay que decirlo eso hay que decirlo ese presupuesto es insuficiente porque no permite el desarrollo cabal de la universidad ¿cuál es el problema mayor de ese presupuesto deficiente? los créditos adicionales yo sé que no les gusta que yo use la palabra perversión pero es que es perverso porque al final terminan tal vez asignando lo mismo que nosotros pedimos pero bajo la angustia de no poder proyectar cuál es el desarrollo de una universidad eso no debe ocurrir y eso ocurre por eso es que nosotros solicitamos la instalación de las mesas de trabajo una mesa que se ocupe de la parte presupuestaria otra mesa que se ocupe de las reivindicaciones estudiantiles y por supuesto profesorales de la comunidad como tal conjuntamente con el gremio esas mesas como tal no se instalaron no se han instalado sin embargo hay que ser... ¿y eso por qué rectora? fíjate tal vez es algún mecanismo de procedimiento del propio ministerio nosotros hemos ratificado a través de la Asociación Venezolana de Rectores en los dos o tres CNU que hemos estado con el actual ministro profesor de esta universidad que es necesario instalar las mesas de presupuesto porque si se hubiesen instalado y hubiéramos discutido los anteproyectos hubiéramos evitado la perversión de los créditos adicionales es importante instalar las mesas académicas es importante instalar las mesas de atención al estudiante es importante oírnos todo nosotros no queremos oírnos entre la Asociación Venezolana de Rectores sino también con árbol todas las universidades del país porque esa es la verdadera lucha y el verdadero conocimiento de las universidades del país Rectora, pero eso pareciera que es una práctica recurrente porque cada vez que llega un nuevo ministro al ministerio habla de un acuerdo y se habla de diálogos y ustedes siempre han reiterado esa voluntad de las universidades a sentarse a dialogar y llegar a acuerdos pero no se cumplen claro, pero hay que ser justo también si bien es cierto que las mesas como tal como nosotros las pedimos y aspiramos se instalen y lo hemos ratificado en los consejos nacionales de universidades que es el escenario de actuar de los rectores la mesa académica, la mesa de atención al estudiante la mesa presupuestaria yo como rectora tengo que decir que a mí se me ha atendido y se me ha respetado como rectora de esta universidad y estoy casi segura que así puede ser en general con los demás rectores las veces que nosotros hemos solicitado el diálogo que se establezca con el actual ministro se ha establecido el diálogo y eso hay que decirlo porque ese es el país que queremos yo puedo tener y debo tener y tengo mi pensamiento político igual que él igual que el ministro igual que los distintos ministros pero a la hora de sentarnos nosotros tenemos que trabajar en función de la institución en función de la universidad en función del país que esos diálogos lleguen a un fruto que ese es el planteamiento que hacen ustedes en el próximo segmento te lo voy a explicar con mucho gusto ya se conoce la mecánica vamos al corte estamos conversando con la rectora de la Universidad Central de Venezuela Cecilia García Rocha Márquez ella también es presidenta de la Asociación Venezolana de Rectores Maribel planteaba en el anterior segmento y nosotros pues que indudablemente ha habido un diálogo la apertura de un diálogo que generalmente está obligado al gobierno abrir un diálogo en las instituciones y decíamos que se establece se abre la posibilidad pero es muy lenta las decisiones quisiéramos que retomáramos eso rectora como no con mucho gusto bueno así como ratificamos que las mesas no se han instalado yo debo decir como lo dijimos en el segmento anterior que las veces que hemos tocado las puertas del actual ministro del actual ministerio con el actual ministro profesor de esta universidad hemos sido no solamente bien atendidos sino que hemos resuelto por ejemplo hay un conflicto en el comedor universitario el comedor universitario está adscrito a la organización de bienestar estudiantil y depende de la secretaría de la Universidad Central de Venezuela sin embargo en mi carácter de rectora obviamente yo siempre tengo que intervenir por conservar y mantener todos los que son sus servicios funcionando y más servicios de atención estudiantil el comedor su funcionamiento por razones estrictas de la infraestructura está prácticamente cerrado desde julio en el momento en que nosotros vía consejo universitario por algunas intervenciones estudiantiles en nuestra condición de rectora pues ratificamos el cierre del comedor inmediatamente empezamos a hacer las gestiones con el ministro y con el viceministro de asuntos estudiantiles y con el director de la OPSU y fuimos atendidos tan atendidos fuimos que se presentaron un grupo de profesionales de PDVS a la estancia con la idea de hacer un proyecto digamos definitivo de lo que puede ser un comedor del futuro para eso necesitamos tiempo necesitamos recursos que me imagino ellos tendrán pues la posibilidad de aportar porque la universidad no lo puede sin embargo ese comedor tiene que abrir lo antes posible el año que viene porque genera una serie de gastos que la universidad no debe permitir y se permiten por la situación misma de cierre del comedor y yo puedo decir de la comida por supuesto pero yo tengo que decir con honestidad que en el día de ayer llegaron los recursos que nosotros solicitamos como debe ser es decir vía la dirección de mantenimiento la dirección de mantenimiento presentó un presupuesto base para poner en funcionamiento el comedor eso no quiere decir que lo vamos a remodelar porque ahí tiene que intervenir COPRED y COPRED va a intervenir con el proyecto Futuro y PDVS a la estancia y su grupo de arquitectos que recibimos con los cuales trabajamos pero mientras tanto se puede poner en funcionamiento esos recursos esos recursos nos van a permitir que el consejo universitario en la sesión correspondiente apruebe la petición que va a hacer el rectorado de los recursos que recibió para intentar que alguna empresa o las empresas o la empresa que presente los documentos que exige esta universidad porque ahí si somos absolutamente cuidadosos y taxativos pueda intervenir desde diciembre en lo que representa las reparaciones para que el comedor funcione entonces eso es muy importante ahora bien también recibimos los recursos para el proyecto que a mediano y a largo plazo podemos nosotros comenzar a cumplir desde enero pero también recibimos recursos presentados por la dirección de mantenimiento de algunas áreas del edificio de la organización de un estado estudiantil que tienen daños importantes eso se llama diálogo claro y buenas noticias claro y buenas noticias si la rectora se presenta con su equipo de trabajo el ministro tiene la obligación de atendernos y yo tengo la obligación de buscar la vocería del otro lado y eso es lo que hemos hecho entonces yo tengo que decirlo si bien no se han instalado las mesas y como presidenta de Averú tengo que insistir cada vez que me sienta en el CNU como rectora de la UCB miembro de Averú tengo que decir que cuando he tocado las puertas el ministro actual nos ha atendido y tenemos esos recursos bueno parte de la solución de la situación de paro fue a través de la participación de Averú con el ministerio nosotros actuamos de manera mediadora como corresponde a los rectores vuelvo y repito los paros son mecanismos de lucha que en este caso los convocó el gremio y ahí valga un comentario de reflexión para nuestro querido gremio no es sano pelearse con las autoridades las autoridades no somos responsables del déficit que tengan los gremios es un problema de presupuesto todo lo que llegue a esta universidad que le corresponde al gremio nosotros lo asignamos es más hemos sido absolutamente abiertos por no decir la palabra generoso porque no hay generosidad que se una a lo que es la salud la seguridad social pero hemos cumplido por todos los medios con los excedentes del fondo de jubilaciones para la seguridad social entonces no es bueno y es un llamado muy fraterno sobre todo muy cerca del día del profesor universitario que se pretenda decir que el patrono la universidad que somos el patrón no cumplimos con ciertos aspectos de pago con las universidades eso no es bueno no es lo más sincero de corazón cumplimos con lo que podemos en nuestra gestión rectoral hemos sido absolutamente deferentes cuidadosos luchadores claros con lo que es la seguridad social y hemos dado todos los aportes que hemos podido para la seguridad social desde el fondo de jubilaciones pero lo que falte depende de una lucha en conjunto no entre gremio autoridades pero eso no depende directamente de recursos de la universidad eso tiene que venir vía ojo pero no se puede confundir Maribel porque cuando se dice el patrono la universidad nos debe lo que se debe decir si la universidad es el patrono pero no tiene los recursos y es donde viene la lucha en conjunto así como yo toqué las puertas para solucionar un problema en mi condición de rectora que le corresponde a la secretaría así mismo toco las puertas para seguir insistiendo en una seguridad social que nos proteja a todos rectora la idea es luchar juntos para conseguir el fin por supuesto ese es el llamado fraterno porque yo lo primero que soy en esta universidad es profesora así es hay otro tema que es sensible y es el tema de la seguridad en la universidad central de Venezuela sabemos que ustedes en esta tónica de diálogo han estado llegando a acuerdos con organismos del estado para manejar el tema de la seguridad si fíjate eso quiero también decir sobre la comunidad universitaria al país sobre todo a los estudiantes a los padres y a sus hogares desde que nosotros llegamos al rectorado ya hace 5 años y medio hemos mantenido todos los contactos con todos los ministros que han pasado por el ministerio de interior justicia y paz eso lo sabe el gobierno lo saben ustedes no estoy diciendo nada que no sea la realidad y nunca hemos tenido el apoyo no nos olvidemos esta universidad ha sido sometida a más de 60 ataques de violencia sin embargo hace 3 o 4 semanas se hizo un CNU en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y le pedimos una vez más en este caso el ministro porque lo hemos hecho con todos los ministros que han pasado por el titular del despacho de educación universitaria que teníamos una gran preocupación todos los rectores con el problema de la seguridad y en ese CNU se invitó al actual ministro de interior justicia y paz y en esa reunión todos los rectores hicimos intervenciones de lo que es realmente el problema de la seguridad es muy complejo y por supuesto que fue lo que nosotros le ratificamos la impunidad si ustedes la permiten la mantiene es muy difícil realmente que nosotros podamos avanzar sin embargo no les quiero quitar protagonismo pero en el próximo segmento se los voy a explicar con detalle ya hizo el corte ya regresamos vamos al corte la doctora Cecilia García Rocha Márquez rectora de la Universidad Central de Venezuela y presidenta de Berú es nuestra invitada en este programa dejábamos el tema de la inseguridad que es un problema complejo que es difícil de abordar pero que es una realidad si fíjate es muy importante Giovanni Maribel que hicimos nosotros en ese consejo nacional de universidades que se realizó en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad hace dos o tres semanas bueno ratificar al ministro la impunidad no puede haber impunidad porque si hay impunidad entonces las cosas siguen pasando sin que existan responsables como no han existido responsables de nada de lo que ha ocurrido en esta universidad hace cinco años pero a su vez hay elementos que no nos ayudan una decisión del TSJ incorrecta de impedirle a la rectora que no colocara las puertas del proyecto Villanueva que tiene muchísimos años que se intentó en la época del rector al Cides Díaz hace más de 17 18 años en una decisión que aprobó el consejo universitario y que fue este consejo universitario que nosotros presidimos que aprobó de manera unánime incluyendo representantes de la ministra en aquel entonces que se colocaran las puertas la situación de las tres gracias nadie está diciendo que hay una responsabilidad en los eventos que ocurren en la economía informal pero el alcalde actual egresado de esta universidad del municipio Libertador tiene que actuar reubicándolo y tratándolo como seres humanos porque son venezolanos la situación del clínico más de 80 100 mototaxistas que mantienen la directiva del clínico el clínico es un hospital que regenta el gobierno exactamente igual a cualquier otro lo que pasa que Villanueva lo colocó en el centro y muy cerca de la facultad de salud en la ciudad universitaria correcto al lado de la facultad de medicina al lado de odontología cerquita de farmacia muy cerca de ciencias eso es lo que es yo tengo un representante en esa directiva que es el doctor Ochoa pero ser regente exactamente igual pero se mantienen situaciones que el director del hospital a quien le volvemos a hacer un fraterno llamado tiene que actuar luego la disposición de que no ingresen motos queridos estudiantes hace 10 años la aprobó el consejo universitario pero quienes trabajan en las puertas bueno no trabajamos precisamente las autoridades cosa que no nos negamos a hacer si nos quieren ver custodiando las puertas en la universidad pero que hay un equipo de vigilantes yo también les hago un llamado a los compañeros vigilantes que cumplan con su deber y también invito a la comunidad que respete las normativas cuando se toman y cuando se deciden por los cuerpos de seguridad próximamente vamos a tener una reestructuración en la directiva de la seguridad y esa directiva nosotros aspiramos con el apoyo de la rectora de la universidad nacional experimental de la seguridad con quien nos hemos reunido profesora de esta universidad que nos va a dar una serie de alineamientos de prevención y de preparación unido al cumplimiento que hizo el ministro de colocar en las universidades y en la nuestra la prevención a través del viceministro de seguridad ciudadana de los puntos de control que tiene que tener una universidad en absoluta digamos relación con la nueva directiva que vamos a tener nosotros seguiremos intentando pero por favor que se tenga claro un problema del estado de gobierno de política de gobierno y que hay articular esfuerzo recientemente en otros canales hubo un programa de seguridad en donde se demostró que la inseguridad no es solamente en la central es en todas las universidades yo no me alegro de eso lo lamento profundamente que esa sea la situación de una comunidad que se dedica a formar estudiantes rectora pero esta no es la única decisión del TCJ en materia universitaria el no permitir colocar las puertas de acceso sino también están paralizados los procesos electorales por eso es que tenemos a Cecilia García Nocha Márquez por mucho tiempo bueno yo espero que sea muy pronto yo te voy a decir lo que nosotros pensamos bueno en primer lugar estamos exhortando a nuestra comisión electoral a que el año que viene se retome y se realicen las elecciones estudiantiles las elecciones de representantes profesorales y las elecciones de los gremios eso se tiene que realizar de hecho ya la comisión electoral como corresponde autónoma tiene que reunirse con los factores políticos para fijar la fecha de esas tres elecciones e igualmente hemos hablado con el ministro todos los rectores nosotros solicitamos el respeto a la autonomía del TCJ que libere una decisión que nos obligue a estar en unas condiciones distintas nosotros tenemos muy claro y desde Averú estamos absolutamente todos los rectores en concordancia que Averú tiene que llamar a elecciones nosotros tenemos unas ideas unos proyectos realmente de participación pero quiero ser bien clara la participación la comparto pero esto es una institución académica y el mayor porcentaje de decisión debe estar en manos de los profesores eso no es exclusión es que históricamente la misma universidad ha hecho algunos cambios en los manuales de procedimientos electorales por supuesto pero es un acto que le pertenece a la comunidad exactamente entonces nosotros tenemos que impulsar esa discusión que hemos impulsado en otros momentos pero con mucha más digamos alegría emoción vehemencia ¿por qué Maribel? ¿por qué Giovanni? porque si creemos en la alternabilidad no creemos en una figura eterna que dirija ninguna institución ni ningún país en la alternabilidad en los cuadros de relevo en nuestros jóvenes en todo eso creemos y también creemos en que si nosotros nos juramentamos para cuatro años en nuestro caso no hemos cambiado nada no hemos modificado absolutamente nada para quedarnos en una decisión del TCJ eso sí siempre lo hemos dicho mientras que estemos aquí nos vamos a renunciar vamos a seguir al frente y vamos a salir de la aula magna producto de un proceso que esta comunidad escoja a las nuevas autoridades ¿pero ha habido alguna señal de que se pueda felizmente hacer elecciones el año que viene? nosotros aspiramos que en las conversaciones actuales que hemos mantenido los rectores con el ministerio y con la OPSU eso se vea plasmado porque sí creemos y sí queremos que exista la alternabilidad pero no producto de la imposición producto de la decisión electoral por eso es que las elecciones son muy importantes esas personas que de manera indiferente dicen yo no voy a votar porque pero después critican no, usted no tiene ningún derecho a criticar absolutamente nada si usted no participa estamos a las puertas en el proceso electoral claro y por eso lo digo Maribel porque nosotros tenemos que impulsar hacia lo interno que las elecciones se realicen que la gente esté muy clara y muy sensible a que no han sido lapsos que nosotros hemos violado no hemos cambiado nada yo me juramenté por cuatro años pero si tengo que seguir aquí sigo el frente con la responsabilidad pero cuál es la mayor digamos felicidad del entorno familiar de cada rector o de cada rectora que nosotros salgamos del aula magna como entramos a aguramentarlo entonces los procesos electorales hay que respetarlos hay que cumplirlos y es nuestro deber además ¿qué expectativas tiene el sector universitario de un proceso electoral municipal el 8 de diciembre? bueno fíjate Giovanni es nuestra obligación como autoridades demócratas que somos electas no impuestas primero que se respete que no exista ventajismo porque nosotros hemos participado en elecciones en las cuales por ejemplo yo llegué al rectorado siendo secretaria pero fui extremadamente cuidadosa y tuve la humildad que se necesita para no utilizar el poder que me podía brindar muy poco en nuestro caso la secretaría para nosotros utilizarlo en favor de una campaña rectoral entonces no se puede utilizar el ventajismo del gobierno y eso lo digo con mucha responsabilidad segundo la participación tercero los demócratas creemos y queremos la participación por eso yo invito al país a nuestra comunidad universitaria por encima de todo que exprese su voto el 8 de diciembre que entienda que el voto es la expresión democrática de los cambios que los cambios son necesarios que es importante realmente no dejarse conquistar por medidas de última hora que lo que hacen es confundir los venezolanos somos mucho más que algún artefacto eléctrico o que alguna situación de un tipo que no es la regulación ni son los lineamientos económicos para que un país progrese que votemos que votemos con emoción que votemos con alegría y que realmente continuemos con el diálogo con la defensa de la democracia con la defensa de la participación porque solo expresando el voto democráticamente con seguridad con tranquilidad cambiamos para bien el rumbo de cualquier país y de cualquier institución rectora un mensaje final la universidad central de venezuela ha acompañado al pueblo venezolano históricamente el mensaje de la rectora el mensaje es que no tengan la menor duda que la universidad siempre estará al servicio del país nunca va a estar al servicio de ningún gobierno ni nunca lo ha estado ni lo estará pero estará al servicio de mantener sus valores y los valores fundamentales del universitario son la cultura de paz la libertad la pluralidad la tolerancia la democracia y por supuesto una universidad siempre autónoma muchas felicitaciones a ustedes por este estupendo programa y por la oportunidad de verdad lo despidió despidió el programa llamó a corte y despidió el programa muchas gracias rector no, usted es por la oportunidad estoy encantado de estar con ustedes gracias por acompañarnos hasta la próxima semana y y y y y y y y Gracias por ver el video.